Música Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago Música Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Mami no me dejes, quédate a mi lado Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Amor no me dejes, quédate a mi lado Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres como un ángel que cae del cielo Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Si algo te pasa no sé lo que yo hago Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Eres como un ángel que cae del cielo Te entregué mi amor, porque yo te quiero Eres mi principio, eres mi final Eres mi destino, contigo quiero estar Eres mi幹變 Eres mi participación Yres lo más bello que a mi vida ha llegado